Los constantes problemas técnicos en los sistemas de aduanas de Estados Unidos provocan que los camiones de carga que cruzan diariamente a territorio norteamericano tarden más de cinco horas del lado mexicano para poder ingresar y entregar mercancía al otro lado de la frontera. El vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de Tecate y Tijuana, Adolfo Manuel Ayala Bejarano, explicó que esta situación es preocupante debido a que las empresas que cruzan productos perecederos se ven mayormente afectadas, al igual que otros sectores, ya que para el sector maquilador es importante que los tiempos de entrega se respeten para no afectar las líneas de suministro. Asimismo, agregó que en Tijuana las autoridades han rediseñado los flujos vehiculares para mitigar la afectación al tránsito local. Sin embargo, añadió que es necesario que haya una coordinación binacional para mejorar el procesamiento de camiones de carga. De hecho, es uno de los problemas que más nos preocupa el tema de sistemas. Hemos estado insistiendo mucho en lo que nos concierne a nosotros en México, de que se requiere una actualización en la inversión de sistemas. No nos podemos dar el lujo de retrasar la operación porque causamos daños irreparables en tiempos. O sea, no podemos darnos el lujo de que una mercancía perecedera se quede atorada seis o ocho horas porque ya su calidad caduce. Y también del lado americano hemos estado teniendo frecuentes caídas y eso es lo que provoca en gran parte el tráfico que vemos ahorita sobre Bellas Artes. Tenemos la problemática más del lado americano. Todos tenemos parte de culpa del tema. Inicialmente, como te digo, el tema de las vialidades de la ciudad no se presta para más. En temas federales, pues el tema de sistemas. Y del lado americano, pues el tema también de que se hace un cuello de botella. El vicepresidente en la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Israel Delgado, dijo que la reparación de la calle 12 ayudará a mejorar el flujo de camiones que diariamente transitan por el área. Sin embargo, mencionó que es importante que se mejore la semeforización del Boulevard Bellas Artes. El ayuntamiento nos informa que estaba planeada para terminar el 28 de septiembre, pero por cuestiones de algunas fugas de agua que se tuvieron por parte de tuberías que estaban ocultas, se mueve hasta el 20 de octubre. Normalmente, cuando esto se detiene, estamos hablando de 5 y hasta 7 kilómetros, por lo menos, de vehículos. Pero bueno, también entendamos que la semeforización que tiene Bellas Artes no ayuda, no contribuye a que el flujo sea continuo. De tal manera que por dentro del recinto hay espacio, pero todos los camiones se mantienen dentro de la vía urbana. A partir de septiembre tenemos un incremento de entre un 30 y un 40 por ciento de flujo comercial hacia Estados Unidos. Sí tiene un impacto necesario, este año con año lo hemos vivido, pero bueno, también creemos que la culminación de esta obra en particular, en cuanto a la velocidad de flujo de camiones, va a ayudar a que contribuya más rápido, a menos que tengamos problemas técnicos en los sistemas de aduanas. Se calcula que diariamente circulan por los 2.6 kilómetros del carril de exportación alrededor de 3.700 camiones de carga, con un valor estimado de 400 millones de dólares. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.